Hola a todos bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar aún más ofertas que se pueden hacer en CVS hasta el sábado 19 de febrero pero antes de comenzar como siempre muchas gracias por el apoyo al canal no olviden darle like a este vídeo y en estos tipos de vídeos el formato de este vídeo tengo un par de puntos importantes estas ofertas yo las verifique en línea pero ustedes lo pueden hacer en la tienda si así lo desean si lo desean hacer en la tienda y no es un precio de oferta sepan que los precios van a variar de región en región y lo tercero es que si optan por hacer estas ofertas en línea es una posibilidad que le cancelen el producto o la orden no es mi culpa no sucede con frecuencia pero es algo que puede suceder y siempre me gusta mencionarlo también les quiero decir que si ustedes no han ido a CVS vean los últimos vídeos que he hecho porque hay muchísimas muchísimas buenas ofertas esta es la semana perfecta para arrolar los extra bucks para gastar extra bucks que se están expirando porque hay muy muy buenas ofertas desde productos del aseo bucal productos del cabello productos para la casa productos este maquillaje cosméticos así que perfecta semana para salir a cuponear y rolar esos extra bucks y también productos gratis y con ganancia la primera oferta es de l'oreal paris root rescue estos están a promoción que cuando compras dos te regresan cuatro dólares de extra bucks pueden agregar o pueden comprar dos de los mencionados el total por los dos sería 17 dólares con 38 centavos yo tenía dos cupones personalizados de 40 por ciento descuento los dos aplicaron uno primero y de la cantidad restante el 40 por ciento restó eso bajando el total a 6 dólares con 26 centavos pero por comprar dos productos participantes voy a recibir cuatro dólares de extra bucks haciendo el precio final dos dólares con 26 centavos o un dólar 13 cada uno que es una excelente excelente oferta si es un producto que ustedes necesitan y si lo optan por hacer en línea este producto se envía gratis con care pass si quieren hacer esta oferta en la tienda recuerden que cuando están utilizando cupones de porcentaje es mejor utilizar efectivo o una tarjeta y no pagar con extra bucks para que el porcentaje se reduzca en su totalidad y aquí pueden ver que este producto si califica para la oferta que cuando se compra dos hair color de la marca de l'oreal te regresan cuatro dólares de extra bucks la siguiente oferta son de los fiber one o los nature valley que están en precio oferta a un dólar 99 la oferta es comprando dos de los fiber ones el precio por los dos sería 3.98 y dos de los nature valley que también sería 3.98 el precio por los cuatro productos sería siete dólares con 96 centavos si ustedes tienen este cupón personalizado de dos dólares en la compra de cinco para productos de nature valley fiber one eso va a aplicar y aparte hay cupones digitales de 50 centavos en la compra de uno perdón en la compra de dos hay dos cupones digitales y ambos se están aplicando solamente cuando se compra dos o sea que le está haciendo cupón doble o glitch así que hay uno para el fiber one y luego hay dos perdón hay dos para el fiber one y dos para el nature valley de 50 centavos en la compra de dos y los dos cupones le está haciendo cupón doble o glitch luego de esos cupones el total baja a 3.96 o 99 centavos por cada caja que es espectacular y aquí pueden ver el precio oferta de un dólar 99 y ambos cupones personalizados perdón digitales de un dólar en la compra de dos para el fiber one y luego aquí pueden ver el precio oferta nuevamente y el cupón de 50 centavos en la compra de dos para el nature valley y también el cupón personalizado de dos en la compra de cinco la siguiente compra es de este always otras en overnight pads que están a precio regular a cuatro dólares con 99 centavos a mí me llegó un cupón personalizado de tres dólares en la compra de uno que aplicó y aparte hay un cupón digital de un dólar en la compra de uno que aplica para este producto lo cual lo baja a 99 centavos que no está nada mal y si ustedes optan por hacer esto en línea este producto se envía gratis con care así que buenísima oferta si tienen estos cupones y aquí pueden ver el cupón digital que es de un dólar en la compra de uno y el cupón personalizado de tres dólares en la compra de uno la siguiente oferta es del gold emblem el café cake ups que viene con 12 unidades pero también la bolsita de 12 onzas están a precio de oferta a tres dólares con 99 centavos yo decidí agregar dos de ellos el precio fue 7 98 yo tenía un cupón personalizado de tres dólares en la compra de ocho para este producto específicamente lo cual lo bajo a 4 98 por los dos o dos dólares con 49 centavos cada uno que está muy bien y se envía gratis con carepas aquí pueden ver el precio de oferta de tres dólares con 99 centavos y también pueden ver el cupón personalizado puse tres en la compra de ocho para tres dólares en la compra de siete así que nada mal allí la siguiente oferta es de los colgate yo decidí agarrar dos de los colgate max clean que están a precio oferta 3 99 por dos de ellos fue siete dólares con 98 centavos hay un cupón digital de dos dólares en la compra de uno que califica para este producto lo cual lo baja a cinco dólares con 98 centavos pero también están en promoción que cuando compras dos te regresan cinco dólares de extra box haciendo el precio final 98 centavos o 49 centavos cada uno y aquí pueden ver el precio oferta de tres dólares con 99 centavos y el cupón digital de dos dólares en la compra de uno que aplicó para este producto y pueden verificar que el producto que les acabo de mostrar si califica para la oferta en donde ciertos colgate están a compra dos y te regresan cinco dólares de extra box la siguiente compra es desde ardell eyelash que es este pestañas postizas están a compra dos y el tercero te sale gratis yo decidí agregar tres de esta variedad que está a precio regular a 4 29 así que luego del compra dos y el tercero gratis el total fue 8 58 yo tenía un cupón personalizado de tres dólares en la compra de uno que aplicó lo cual lo bajo a cinco dólares con 58 centavos por los tres y este es un buen producto porque se envía gratis con care pass así que buenísimo allí y pueden ver la promoción de compra dos uno gratis y el cupón personalizado de tres dólares que aplicó y eso es todo yo espero que este vídeo les haya sido de ayuda no olviden darle like a este vídeo y la pregunta del vídeo como siempre cuál es su oferta favorita para esta semana y si ya fueron a la tienda con eso dicho los voy en el próximo vídeo bye bye